El que está gastando la última cera de la parte, el otro que entra, lo que empieza, consigue una cera, la última, la otra, le da esa sinergia, le da la fuerza. Bueno, apértame, ya, que te voy a esquivar. ¿Qué es eso? 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 No, no, yo tampoco lo puedo decir, no, 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 no. No, 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 no La eternación y el temor, para el corazón y la trampa, para la ciudad y el rey, al que no hay rin. ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, Dios, en canto! ¡Y el secreto iba a dar! ¡Ay, no, no, no! Como cabalonero, con un rey canto A la carta para no ser, brujar el fuego Con su trámite amén, vamos a hacer Hay regador y palimada, buena que traba Hay regador y palimada, buena que traba